En 69 millones de pesos aumentó el presupuesto de Tequisquiapan de 2019 a 2020. En este se notan diversos movimientos presupuestales y la afectación a prestaciones económicas de los empleados y, sobre todo, en lo que se refiere a programas sociales y obra pública, mientras que el aumento se dio en asuntos superfluos como el manejo de imagen del presidente, entre otras cosas. Haciendo un análisis minucioso del presupuesto 2020 con respecto al anterior del 2019, dentro de la Administración Municipal de Tequisquiapan, encabezada por Antonio Mejía Lira, nos damos cuenta de cosas muy significativas en el cómo se asignaron los recursos públicos de manera muy sospechosa en favor de partidas presupuestales de las cuales pudieran ser sujetas al escrutinio de la Contraloría del Estado o de la Secretaría de la Función Pública, por decirlo menos. De acuerdo a la contabilidad gubernamental, el presupuesto se divide en diferentes apartados o partidas que están numeradas conforme a un catálogo preestablecido por el organismo de control a nivel estatal y federal. La numeración comienza en el capítulo 1000 y así se sigue hasta el 9000. Para comenzar, debemos aclarar que, de acuerdo a la información obtenida por voz y testimonio del periódico oficial La Sombra de Arteaga, el presupuesto del municipio de Tequisquiapan para 2019 era de $276.829.058, mientras que para el 2020 se determinó un presupuesto de $346.622.889, obteniendo una diferencia presupuestal de $69.793.631. Debemos aclarar que la realización de este presupuesto corre a cargo de la Tesorería Municipal con la previa autorización del presidente Antonio Mejía Lira, para que posteriormente pase al visto bueno del cuerpo colegiado de Cabildo en el que participan, además del alcalde, los distintos regidores de las diferentes fuerzas políticas de esta entidad. Después de un análisis minucioso realizado por este medio de comunicación, de voz y testimonio, nos dimos cuenta que los recursos públicos de Tequisquiapan tuvieron las siguientes variaciones. En la partida número 1000, correspondiente a servicios personales, existe un aumento presupuestal de $2.407.362.40, de los cuales los aumentos se dieron de la siguiente manera. De las remuneraciones al personal de carácter permanente, se aumentó $1.410.362.40, siendo $1.338.000 para los sueldos base al personal permanente y $72.362.40 para las dietas de los regidores. Ahora, en lo que se refiere a la partida presupuestal de remuneraciones al personal de carácter transitorio, que sigue siendo parte del rubro número 1000, se tuvo un aumento de $5.800.000, para que esto fuera posible, se tuvieron que hacer disminuciones en las primas por servicios prestados por $1.460.000, además de $3.139.600 a las aportaciones de seguridad social de los trabajadores y $979.000 para las indemnizaciones. Adicionalmente, se tuvieron aumentos en esta partida poco significativos, que puedes ver en la imagen de este video o lo puedes consultar a detalle a través de nuestra publicación impresa de voz y testimonio, en la edición número 254. En lo que se refiere al capítulo 2000 del presupuesto de egresos de Tequisquiapan, referente a materiales y suministros, se tuvo un aumento de $10.138.244.99, de los cuales, en materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, se aumentó $1.081.244.99, siendo los materiales impresos e información digital lo que más se presupuestó en este apartado con $700.000. En este mismo capítulo, se aumentaron $2.102.000 para alimentos y utensilios, para el personal, que aumentó de $1.100.000 a $3.202.000, lo que pudiéramos calificar como viáticos o francachelas para los funcionarios. Por otro lado, se disminuyó en $70.000 los materiales y artículos de construcción y reparación. Ahora, en lo que se refiere a los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, se aumentó en $3.520.000, ya que pasó de $450.000 en el 2019 a $3.970.000, algo sorprendentemente sospechoso sin duda. También dentro de este capítulo 2000, los combustibles, lubricantes y aditivos registraron un aumento considerable de $3.700.000, ya que pasaron de $16.000.000 a $19.700.000. Por otra parte, se disminuyó $445.000 las herramientas, refacciones y accesorios menores, lo que resulta altamente sospechoso de cómo es que prevén mayor gasto de combustible y no así en refacciones para mantener en buen estado los vehículos de la presidencia. Continuando con este análisis que realizamos en voz y testimonio, nos dimos cuenta que en el capítulo 3000, en donde está realmente el meollo de la mayor sospecha en el presupuesto, encontramos que aumentó $52.054.061.65, ya que, por ejemplo, bajaron los arrendamientos en edificios en $7.200.000.000 y aumentaron en $7.900.000.000 la renta de equipo para transporte, bajaron el arrendamiento de maquinaria por $2.050.000.000 y lo subieron en otros arrendamientos en $3.000.000.000.000. Por otra parte, en este mismo capítulo 3000, aumentaron los servicios personales, científicos, técnicos y otros servicios en $6.245.000.000, mientras que los servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación bajaron en $4.435.000.000, pasando de $20.770.000.000 a $16.335.000.000. Lo que sí no tuvieron ninguna vergüenza fue en el presupuesto sobre servicios de comunicación social y publicidad, que como ya lo dijimos en un video anterior de nuestro canal de YouTube, en el que expusimos que pasó de $950.000.000 a $45.254.061.65, lo que representa un aumento de más de $45.000.000.000. También en este mismo capítulo, aumentaron los gastos de orden social y cultural en $3.510.000.000, ya que pasaron de $2.490.000.000 a $6.000.000.000. Ahora, en lo que se refiere al capítulo 4000, referente a las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, solo aumentó $2.800.000.000.000, pero para que esto fuera posible, se aumentó $1.800.000.000 al presupuesto del DIP municipal, $2.500.000.000 para la Feria del Queso y el Vino, pasando de $3.500.000.000 a $6.000.000.000.000, pero el apoyo a delegados y subdelegados bajó $150.000.000.000.000. Las ayudas sociales bajaron en $1.350.000.000.000 pesos. Las becas y otras ayudas para programas de capacitación bajaron en $2.000.000.000.000.000.000, y las ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro estuvieron en $6.500.000.000, pasando de $350.000.000.000.000 a $1.000.000.000.000.000. se refiere al capítulo 5.000, que tiene que ver con los bienes muebles, inmuebles e intangibles, aumentó solo en 140.000 pesos. Ahora, en lo que se refiere al capítulo 6.000, que tiene que ver con la inversión pública y con obra pública en bienes de dominio público, disminuyó en 1.928.545 pesos, ya que pasó de 24 millones de pesos a 22 millones 71 mil pesos. Pero no conforme con esto, se desapareció el rubro de división de terrenos y construcción de obras de urbanización por 8 millones 978 mil 441 pesos. En el capítulo 9.000, que habla de la deuda pública, aumentó en 4 millones 182 mil 506.96 pesos, ya que pasó de 8 millones 154 mil 936 pesos a 12 millones 337 mil 444.96 pesos. El endeudamiento, el gasto en cosas superfluas o sin importancia, el gasto en manejo de la imagen del presidente y la falta de obra pública, fueron en resumen las características de este presupuesto 2020. Ahora, habrá que ver qué viene para el 2021, que está próximo a aprobarse. A ver qué nos muestra este ayuntamiento, que ha sabido gastarse el dinero del pueblo en cosas que no sirven para nada.